Mira el hombre, se la están llevando así. Abre la puerta al costado para que lo metas. Lo asesinaron a sangre fría. La noche del último martes, tres sicarios acabaron con la vida de Deberín Chihuán Ruiz, uno de los jefes de fiscalizadores que trabajan resguardando el emporio de Gamarra. Esta es la cuadra 12 del Girón Humboldt. Hasta aquí llegó el señor Chihuán junto a su hijo para poder disfrutar de una cena tranquila en este restaurante. Lo que no se imaginaba es que esta sería su última cena. La víctima se encontraba en compañía de su hijo John Chihuán Chirinos cenando en una pollería del Girón Humboldt en el distrito de La Victoria. Cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta el lugar, los asesinos dispararon tres veces contra la cabeza de Deberín y se dieron a la fuga. Él, luego de haber terminado sus labores de sostenimiento del damero A, en donde no se permitía y no se permite el comercio ambulatorio, es seguido por unos delincuentes y cuando él se encontraba departiendo con su familia es victimado, sin piedad, delante de su familia, nuestro guerrero compañero. Juan José Roncagliolo, gerente de seguridad ciudadana del distrito de La Victoria, lamentó lo sucedido y resaltó la labor que venía realizando Chihuán Ruiz contra vendedores ambulantes y considera que ese podría ser uno de los motivos del asesinato. Alrededor de este hecho criminal se tejen varias hipótesis, pero lo que sí podemos decir es de que el trabajo que venimos haciendo desde la municipalidad de acabar con el comercio informal dentro del emporio comercial ha podido ser y es muy probable que sea el móvil principal de este hecho criminal. De Berin Chihuán Ruiz tenía a su cargo 25 fiscalizadores que resguardaban el emporio de Gamarra y era conocido por estar a punto de erradicar el comercio ambulatorio en este emporio.